Hola muy buenas, ¿qué tal estáis? Si me saco el tercero vídeo de Cosas para el Express y para este episodio quería hacer tres categorías, pero no sé si me cabrán porque tengo bastantes cosas que enseñar, entonces vamos a ver de cosas con Photoshop riendo y cosas extrañas o ofensivas, o de cosas bien feitas para un vídeo aparte porque ese pues tenga algo de interesante, hasta ahora sólo hay que comentar y nada, pues vamos a comenzar, voy a comenzar por la de cosas extrañas, no, por la de cosas con Photoshop riendo de baixo arriba porque todos los caras de baixo son menos interesantes así que ímos, eh... Ignorad eso, que al final tira de muero, en fin, eh... el tema de las proporciones, el tema de las proporciones en Aliexpress, pues está muy mal captado es decir, esta ducha, una persona de ancho de un 50 centímetros, 40, 50, más o menos una ducha de 30 centímetros, como mucho, e obviamente, vas a mirar los comentarios y... e claro, pues esas proporciones no son las correctas e... en fin, esto son supuestamente unos papeles, de éste, unos vinilos para colocarnos a chan o así lo gracioso de la imagen es que está, digo, bueno, tenemos una imagen alargada y queremos que nos quepan una proporción de 1 a 1, pues nada, no hay recortes, ¡a chata! por no hablar del sillón, del sillón este, que está medio estirado así horrendo en fin, no sé que tanto paraos cuando te llegue esto, sinceramente, pero bueno e... seguinte, o paraguas os paraguas es alucinante también, cosa de proporción supuestamente ten 130 centímetros, supuestamente no, será lo que ten pero mira esa imagen, e bueno, pues haciendo copias do home aquí, pues son 50-51 metro, e 50-50 de otro lado, 2 metros mas eso que queda no medio, 2 metros 30 como que che, faltan 100 centímetros e... en fin esto, supuestamente, es un proxector no es un proxector, es un retro proxector porque... por su móvil ahí es supuestamente... supuestamente no creo que funcione no, e por esto clavanche 34 euros por un cacho de plástico en fin no, no hay información disto solo hay as fotos e... que más? e... as plantas carnívoras estas ahora vamos a empezar con frutas e... e verduras o sea, cosas do mundo dos vegetais e plantas que son rarísimas mmm... e... 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 e como a planta de Mario pero da muy mal rollo no se que saldrá de aquí igual no se, en plan son semillas pero... no se por qué creo que esto no vaya a salir igual se crece, no se, un fento una planta de maría Pero duro que se haya esto Donde se Dame ganas de compralas Por 30 céntimos envío gratis En fin Ah, es rosa, esta multicolor A ver, estas son más creíbles que estas Estas simplemente hay que cambiar un color, punto Pero bueno, también eso Que te llegan mil semillas Y sabe lo que sale de ahí Y esto No sé si es una planta realmente O un conjunto de varias plantas Dame el mal rollo también No sé que es un gato, está muy graciosa Estas sí existen En fin Voy a hacerme de comentarios en algunas Bonsain Calabaza bonsain Chinos raras Melón de pen Ay, Dios Mira, este es tomate Este es tomate Es una fantasía Porque Notase Que está cambiado el color Es decir Mirad es esto aquí Este punto vermelho Ahí notase que el tomate Que era vermelho Y con la acción esta De imágenes De cambiar a cor Dos píxeles Pues Cambiaron De hecho hay un que es más cantoso Ainda Mira Que el borde no está logrado Notase que eso era vermelho En fin Pues aquí Comprarás las semillas Y salirás un tomate Vermelho De toda una vida Y es esta Vale Y esto Esto es muy extraño Pregunto Si compras Estas semillas ¿Qué salirá? ¿Una fresa O un kiwi? Porque no creo Que exista Esa fresa kiwi Vamos a poner una enquisa A ver A ver Voy a ir de ahí Igual descomforo también Y al cemento A mí me da mal rollo Cementarista En plan Igual traes una plaga De chingalau O así No sé En plan Esas veces que Importar Importar Vegetales Y demás Puede ter Muchos problemas De tema Bueno pues eso Un mítico Que pasa Las abellas africanas Las velutinas Estas todas De mil Plagas que existen Por eso Por traer cosas De otro sitio Pero esto No lo sé Esto es simplemente Un Es gracioso O me estaría bien Porque sabría 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 A fresa Esa En fin Esto Una mega Patata Ay dios No sé Esto Una Esta sandía Esta Esta ni siquiera De verdad A ver Es una puta Manqueta No lo sé De polispan O de algo Pero ni siquiera De verdad Esta de aquí De al lado Notase Que Que a foto Está feita Na terra Porque A erva Es do mismo Tamaño O sea Es proporcional A sandía Pero Señor No Este Este es el ejemplo Perfecto De un Photoshop Porrendo O sea Miradio Por favor Ay dios En fin Esta Leche, melón Pepino de verduras Y frutas Como un pecho De mujer Esa Estiven Vendo un vídeo Porque obviamente Busqué Miré un vídeo De un chaval Que compró Estas semillas En hace Víos Obviamente Una Una calabaza Normal Un melón Normal Verde Pero Resulta Que creo Que esto Es una obra De arte Que hay En Vietnam O no sé Una obra De arte Que existe Que por Dereitos O no sé De una mujer De una mujer Pues Dueron De Coller A imagen Mira Aquí hay Mercado Y Puxeron Y esto Para poder Vender Las semillas Más Más fácilmente Obviamente Por Todos Temas De Heteropatriarcado Falocentrismo Que acabo De enseñar Moito E demais En fin Deixo vos O lindo Vídeo De ese Por si Queredes Mirar Estuve Buscando A obra De arte Estaba No tope Esto Con Respeto A As Cosas De Photoshop Bueno Saban 10 minutos Creo Que Voy Cortar O Vídeo Para Seguinte Cosas Extrañas Ahí Vuelo Deixo Aquí Está Espero Que vos Gusta So Vídeo E Veña Mirámonos Lo Seguinte Chao Chau 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 Chau